Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez, bienvenidas a las personas que recién se unen a esta comunidad de YouTube, específicamente en este canal. También, antes de mostrarles un poquito de mi trabajo, pues quiero indicarles que no se olviden de suscribirse al canal para que reciban los videos que publico y también obviamente tienen que clicar la campanita para que sean notificados de que hay algún video nuevo o algún video en vivo. Clic en el link que está aquí abajo en la caja de información. De esta manera, todos los videos que yo publique en YouTube, en este canal y en el otro canal que tengo donde van videos sin editar, pues ustedes reciban todo el material directamente a su correo electrónico. Y también, dado que estoy creando este club privado, cerrado, solamente para suscriptores, digamos, que estén bien interesados en el tema de la decoración de torta, de el arte con azúcar, de modelado, de recetas y bueno, de todo aquello que encierra este mundo dulce, pues todos aquellos van a recibir mensualmente dos videos que no van a ser publicados en YouTube, que simplemente van a ser creados específicamente para este grupo de personas. Entonces, lo único que necesito de ti es de que me dejes tu nombre, tu residencia y tu email en el link de abajo y ya vas a ver lo que va a pasar muy prontito, todas las sorpresas que tengo exclusivamente para las personas que se registren en esa lista. Ok, nos vemos entonces. Gracias y ahora sí les muestro qué es lo que hago. Chao. 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 Chao.